muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio de black myth wukong episodio número 11 y bueno como sabéis estamos ya en una especie de isla es una isla y bueno donde derrotamos a un enemigo que nos desbloquea un tipejo que pareció como como un jabalí muy gracioso él se fue se adelantó nos dijo que exploramos la isla y eso que vamos a hacer un poco hoy vamos a explorarla porque realmente directamente aquí nos enfrentamos a a un jefe como sabéis pero no vimos nada más si vamos a investigar por esta isla y a ver qué hay no sé a lo mejor por aquí hay objetos o algo que ah mira mira que me acabo de encontrar mira cojo nudo ahora hay que explorar bien mira de salud y hacía mucho que no tenía ninguno bueno pues ha subido un poquito más la vida o no vamos a investigar bien porque ya veis que me puedo estar dejando cosas en el juego y que no soy consciente para que si que no me deja pasar cuidado aquí hay un enemigo ala muérete tío no sé si tenía alguna chispa por aquí no ya las usé ay míralo vale cuidado que ahora ataca desde morir y ahí hay otro y ahí hay otro cuidado con este que está despierto ahí encadenando bien hoy así me la lía si hago aquí por aquí nada bueno me ha gustado encontrar lo de lo de la vida por aquí se puede ir ahora parece que sí vamos a mirar bien hay un tío no sé si me iba a caer por encima si no me fijo uy coño cuidado ahí eh cuidado ahí eh voy a cargarme a cargarme a cargarme a este puedo ir por aquí puedo ir por aquí ala cuidado cuidado hay unos cuantos enemigos aquí eh mira aquí tenemos un poquito de experiencia experiencia cuidado hay que también hay camino voy a impresionar muy bien eh toda la isla toda esta zona los laterales hostia pues es grande esto eh cuidado cuidado ahí mirad la cabeza antes de seguir quiero mirar aquí nos caigamos los enemigos no son enemigos excesivamente fuertes no son enemigos excesivamente fuertes cuidado aquí eh ofrecito genial luego tenemos que mirar otro lateral también de la isla claro bien núcleo mental todas estas cosas son muy importantes para luego hacer mejoras también eh bien aquí ya está eh coño mira lo que casi me dejo perla arbórea pasa que me he tirado desde ahí vale pues el camino era por aquí uy ya iremos a la cabeza de la tortuguilla vamos primero a mirar mira aquí ves hay más cosas ajá te vi amigo vale rellenamos la calabaza bueno es que hay otro ahí se tira el cabrón eh por nada que vengan ellos tío no 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 bien voy por aquí a ver hay un camino perfecto un poquito de investigación de momento está bien vale hemos vuelto, vamos a ir ahora y es donde habíamos visto esto voy a ir al otro lado y voy a mirar ahora en la otra banda a ver que hay de la isla porque imagino que también debe haber, igual que aquí me he encontrado esto por este lado también habrá mira, mira, qué bonito tiene el hielo se ve mojado ah, ahí hay un si ahí hay algo, porque hay un enemigo bueno enemigo, o no es eso un enemigo qué cojones es eso es un enemigo joder, si es un enemigo hostia, ya decía yo lung zian mira, lo que te puedes encontrar o lo que te puedes perder si no miras bien bueno, a ver qué tal este tiene pinta que esa espada hace daño aviso venga, va qué manía con la electricidad no no me ha dejado hacerlos eso me gusta de todas maneras ay dios vale se acaba de encabronar oi 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 Venga hombre, a tu casa. No tengo casi vida ya. Venga. Bueno. Buah tío, quita un montón eh. Maldita electricidad. ¡Que me ha dado! ¿Por qué? Da mucho la electricidad. Mucho, mucho, mucho. Un montón de vida. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Vale. No he hecho nada. No he avanzado. Pero en realidad sí. Lo tengo. No he avanzado. No he avanzado. No he avanzado. No. No. No he avanzado. 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 creo que por aquí había otro o no... aquí están las patas del amigo... voy a mirar por aquí qué mierda que me tendría que dar el golpe final siempre... el amigo mira, una plantita y ahí hay otra... vamos a mirar qué bien esconderá algo este... puede que sí... voy a cargarme esto voy a mirar esto y ese va, es otro de ellos mira, vale, ya lo he visto ahí, voluntad cuidado no, es que se va a caer se ha muerto vale bueno, ahora sí, ¿o qué? venga, vamos hacia adelante esta es la parte central, ¿no?, de aquí diría que aquí no hay nada lo hemos visto todo ese árbol esto no sé que para qué servirá la de las perlas árboles en el momento ya tengo unas cuantas pero... no sé va, nada bien vamos allá aparte de... no creo que haya otro jefe por aquí y ahora vamos a descubrir un poquito más de nuestro amigo, ¿no? pero voy a mirar esta parte de adelante hay algo qué guapo, tío una locura venga, vamos allá, ahora sí ¿dónde está el amigo? ¿qué digo? ¿abandonar? ¿abandonar la isla será? ay, lástima, tío, lástima, tío suena la mierda en este juego se caen, tío el ¡t signo, tío, tío! Calma, calma, eso lo digo yo Calma, que me va a petar todo Suena de los mucos, dice Voy a ver a tu amiguito serpiente Zona nueva Vamos a descansar Una nueva zona ya Vamos a descansar Y a ver si nos dice algo el amigo Aquí hay algo ¿Puedo hablar con él? Vale, aquí hay como una playa Que viene conmigo Qué gracia, tío Qué bueno Vale, aquí hay algo Otra cara familiar ¿Has sentado mis antiguos camaradas en las garras Cajas doradas? No sé de qué habla Pero por aquí hay un camino ¿Qué pollas? ¿Qué es eso? ¿Jefe? No seas fisgón Aquí no hay nada que ver Bueno, pero está peleando con nosotros este Oh, oh, oh Bueno Bueno vamos a curarnos no me la lié venga a todos vamos a por él hostia wow como ya tío pesado uno más este no era muy fuerte además encima teníamos ayuda sin posibilidades de convertirme en inmortal y obligado a sufrir tu tormento más me habría morir ¿quién es este tío? este anciano Lung casi no puede moverse solo una de las píldoras de resurrección de Kang Shu puede salvarme ¿píldoras de resurrección? ¿tendré alguna? ¿puedo hablar? a Kang Shu le encanta elaborar medicinas conociéndolo seguro que está vigilando las llamas de un horno en alguna parte vale necesita algo ¿no? pero ¿cuál era de los dos? vale tendremos que venir aquí a ayudar a este pavo ¿no? pero antes voy a abrir este cofre vale vale no hay ningún punto de guardado aquí para poder ir campanilla de fuego y no hay bueno pues volvemos justo al principio si iremos iremos al templo amigo pero antes vamos un momento a buscar la medicina guapo tío no voy solo ahora me encanta vale vamos a ahí hay algunos a ver voy a viajar ¿es este? es que no sé cuál es de los dos no pero si hice de un horno entiendo que ha de ser el otro vale ser este vale voy a buscar al amigo a ver si me tiene alguna pastilla esta de resurrección y se la doy al pavo este a ver que hace vamos allá vale pues ya ha ido hasta el el que hace las medicinas ¿vale? celestiales y mortales y he hablado con él y me ha dejado pues me ha dado un medicamento fortalecedor así que vamos a entregárselo y a ver ¿eh? aún no debemos dar por perdidos a los jóvenes con esta píldora obtendré la fuerza necesaria para eliminar el sello sobre ese hermoso el reino dibujado remanso de paz que creé con mis compañeros dioses ahora que el mono está donde ha de estar debemos volver a reunirnos ¿qué es esto? el mundo ha pintado wow hostia DLC pues nos ha mandado a otro sitio el problema es que ahora junto a la cabaña los cultivos prosperan no sé me ha abandonado la zona en la que estaba veremos aquí esto que es no tengo ni idea ya la verdad oh qué bonito pues ese es el del horno ¿dónde estamos? me han dado pergamino a Rui vale examinar las alabanzas mundanas como el océano van y vienen mientras las lunes en el cielo se despliegan liégate y desaparece esto debe ser para venir aquí míralo si está aquí oh o sea que ahora está aquí este tío te agradezco que nos hayas reunido aquí valiente guerrero el lugar es perfecto para mi arte llevaba tiempo deseando volver o sea es como ah es como mira como como un sitio de refugio ¿no? puedes acudir a mí cuando necesites medicinas toma muestra de mi gratitud solicitar medicina ¿qué me ha dado? me ha dado algo vale vale guay mira y aquí también está este que guay después de vestir me di a la bebida jamás pensé que volvería a ver a mis viejos amigos de vuelta en el reino dibujado vale vale hostia míralo bueno bueno tío me ha ayudado ahora todas las ciudades del zodíaco pueden ir y venir libremente no te tomes los míos a la ligera a los que era sin nuestra ayuda en tu tan ardo viaje es posible que no logres completarlo ¿cierto? no es común que los forasteros consigan acceder aquí y me ha permitido entregar semillas recolectar ingredientes esta planta adivina el precedente de los reinos esto no está todavía disponible puede ser separado en cien ah mira está plantando cosas podemos hacer que crezcan aquí cosas una pasada ¿no esto? bueno voy a activar esto ¿cómo se llama esta cosa? esta zona vaya entrada de la aldea voy a mirar porque por ahí había alguien más de momento solo tengo a estos ¿no? ahora no se puede ir que guay ¿este? ¿este? este no lo conozco yo ¿no? ah mira un tigre me aburre cambiamos a echar la tarra que portas por arma hola que bueno seda núcleo yaokai ovillo espíritu petrio vende ¿puedo venderle cosas? a ver es que lo que tengo aquí ¿y qué puede fabricar? hostia hostia las tengo ahora que querría que las fabrique él ya la tengo yo hecha pero puede mejorarlas curioso ¿eh? hilo de oro puro seda ya me jodas ¿cómo? ala 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 lo que sube esto tío hasta ahora se me queda fatal pero mira esta ¿qué necesito? es que pasa 72 ¿eh? wow ¿cuál me interesa más? creo que esta ¿eh? que bueno ¿qué más podríamos mejorar? a ver 14 4 29 pero no tengo el hilo hilo de oro puro tío ahora me falta ¿eh? ¿qué tengo equipado y ahora? hombre está bien esto también ¿eh? 14 este este es 29 tío 19 19 19 este estaría guapo creo que este me puede ir bien vamos a aprovechar que tenemos esto no lo puedo mejorar ahora vale ahora estamos al 36 os voy a mejorar este porque aunque este sigue siendo no este ahora está a 22 voy a aprovechar bien eso está muy bien lo que me acabo de encontrar aquí ¿eh? ¿te puede desafiar a este tío? buah estará chetadísimo la juego me va a destrozar esta hoja ha sido forjada con el mejor de los metales buah si resulta herido no me culpes a mí me va a destrozar vamos a probarlo total entiendo que no puede ser muy rápido ¿no? con este arma pero si es que mezcla todas Mean no todas las las otras las ¡santan se la la . ¡hue la ¡glea! La la Vale, vale. Tienes razón, tío. No estoy preparado, eh. Ha sido una cura de humildad. Pero volveremos, no lo dudes, amigo. ¿Por qué me han cambiado la máscara? ¿Por qué no me ha equipado las cosas? Y yo... Legendario está ya, eh. Midadín. ¿Llevo puesto? Ah, pero ¿cuáles me he mejorado yo? ¿No las he mejorado? Ahora lo miraré. A ver. Bueno, pues lo dejo así. Joder, pues está fuerte el amigo, eh. Vale, ya iremos más adelante a correr. Vámonos otra vez. Volvemos a la isla. Venga, a ver si avanzamos. Que pues está guapo esto, eh. Ok, teniendo ahora este punto de guardado, ya puedo volver cuando quiera aquí. Perfecto. Perfecto. Pues ha estado muy bien esto de poder mejorar las armaduras, eh. Veraltoltuga. Veraltoltuga. A ver. O sea, por aquí hay camino. Podríamos ir primero aquí, eh. Ven, amigo. Vamos a investigar esto, va. Ya vendremos para allí luego. Vamos a subir aquí, a ver qué hay. ¿Aquí habrá algo? Subir se puede subir. Ah. Hmm. Ah. 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 ¡Gracias! Vale. Ahí hay alguien. Ahí hay alguien. Vale. Voy a subir la chispa. La voluntad está. A ver. ¿Qué mejoramos? Vamos a ir por aquí. ¿Qué son esos? Están... Están haciéndole algo a alguien, ¿no? No. No. Vale. 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 A ver, ¿este tío qué? Oiga, no me irá a comer, ¿no? He salido a la caza de un tesoro, pero me han acabado cazando a mí. Le debo la vida. Cuando encuentre tesoro, lo compartiré con usted. ¿Qué? ¿Quién es este tío? Vale. ¿Por aquí, no? Por donde... Esta era la pagoda. Voy a mirar si por aquí me he dejado algo. La pagoda, vaya. Vale. Genial. A ver por aquí. No estoy encontrando ningún punto de meditación por esta zona. También me tiene un poco... Bien. Vamos a mirar pues ya. Qué bonito, tío. Bien. Bueno, pues este tío... Tengo que pensar que... Más adelante habrá que ir a verle. ¿Y esto? Vale. Se puede ir ahí, ¿no? No lo sumas, desgraciado. ¿Qué es esto? Bebidas. Romance de Puente Azul. La de Azul. Recuerda de salud máxima. Otra manera, la velocidad de movimiento. No hay nada más, ¿ya? No, aquí ya no hay nada más. Vale. ¿Has visto esto? Seguimos. ¿Se puede abrir esto? No, esto es decorado. Hostia, mira. Se ve un árbol aquí que me había dejado. Pues casi me lo dejo. ¿No son semillas? ¿Qué le podemos dar al TS? Es que no sé para qué sirve esto. Bien. La tortugaza. Vale. Vamos a seguir. Ahora sí que... Vamos por aquí. Vamos por aquí. Bien. Vamos por aquí. Bien. A ver si ahí hay algo. Vamos a mirar aquí. Aquí hay una planta. Aquí hay como... Un esqueleto de algo muy tocho. Un dragón, quizá. Un regra. Para ir acompañado. Me ayuda. Está bien. Ahí hay otro árbol de esos. bien vamos a seguir por aquí de momento aquí está mi amigo, genial, se lo ha cargado él, pero aquí hay algo, es que real serpiente, ah, era este, reducido a un saco de huesos desde luego a tejas doradas no le gana a nadie actual, ese es el buda hay algo tío, uy, 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 uy que ha pasado, no me digas que va a revivir o algo murciélago, apramaña, apramana o algo así, ya no tengo magia tío, estaré solo contra este, no, también está él pasa que la puntada wow hay que esquivar es que no tengo magia bien hay que esquivar ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hostia, me ha dado! Bueno va, no pasa nada. ¡Suscríbete! 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 ¡Ven aquí! Bueno va. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Adiós! ¡A dormir! ¡Murciélago apramaña! ¡Hala! ¡Se acabó el murciélago! ¡Aquí no se muere nadie! ¡Todos huyen! ¡Pues nada, adiós! ¡Se lo tenía que comer la tortuga, tío! ¡Vale! ¡Bien! ¿Ahora algo? ¡Aquí no! ¡Ah, vale! ¡Ahora sí! ¡Podemos! ¡Examinar! ¡Ahí va la hostia! ¡Se nota la defensa! ¿Y qué le pasa a ese? ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡Ah! ¡A ver! ¡Pobre! ¡La lágrima! ¡La lágrima! Retratos actualizados, vale, ¿puedo hablar con él? pues no, vale, seguimos un poquito más están señalando algo por aquí si encontramos un todo de guardado nuevo voy a mirar aquí si hay algo no parece pues no, vale, pues vamos a seguir la la hoguera, bueno, los fuegos estos, imagino que llevarán algo no le hay uno, eh, aquí vale ay, coño, que hay otro, perdón eh, ¿qué es eso? colgante de buda de bronce bien y hemos subido una más ¿qué me toca esto, eh? voy a acabar de mejorar todo esto eh, todos los combos, genial venga más anécdotas, joder, no para venga, aquí hay algo debería haber un punto de guardado ya ahí delante hay un cercado, voy a echar un misado, por favor ay, wow, ¿qué? estos eran fuertes esto es los odios ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? cuidado no me puedo mover venga hombre, muérete cerdo esto si que es para las calabazas vale esto está bien solo había esto aquí, ¿no? por aquí no se puede seguir, creo ah, no bien pues, vale pensaba que me darían algo más, la verdad bueno, a ver, si es para mejor las calabazas siempre está bien cuidado que hay algo no, tío ala listo seguimos por aquí se puede no ahí va, espérate madre de Dios voy a mirar si hay algún punto de guardado por aquí ya volveré, ¿sabes? ahí va a ver vamos a mirar esto puede ser que me maten venga, uno menos ala bien lo hicimos venga venga, otro núcleo mental para poder mejorar magias resistencia vida aquí hay un tío de estos fuertes lo hicimos bueno lo hicimos lo hicimos lo hicimos en el a ver Se acabó. Le tira de eneno algo este, tío. Vale, este es el otro camino. Ya la está liando. Venga, vamos. Tengo magias hace rato, eh. Podría ir otra vez al punto de guardado, pero... Ay, perdón. No sé qué me estaba diciendo, tío. Qué bonito esto, eh. Calma. Allá donde el camino es estrecha, aguarda el peligro. Seguramente, sí. Bien. Lo importante es que hay un punto de guardado. Vaya rasca ha dicho. Vale, perfecto. Pues vamos a guardar aquí. Vamos a dejar aquí por hoy el aventura. Estamos avanzando bastante. Hemos hecho los cuantos enemigos. Es una pasada. Te encuentras que ves por todas partes. Y vamos a seguir en el próximo episodio por esta nueva zona. A ver qué nos depara. Así que nada, nos vemos muy pronto. Y adiós. TIEMP Estamos averiguas. TIEMP TIEMP ¡Gracias!